El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño Música Sobre la misma columna abraza el sueño y tiempo Ya abraza el sueño y tiempo Cruzaje mío de niño La lengua